Dice el colegiado, sigue el ataque Menuda intensidad protegiendo el cuero La pelota cambia de pie Final ¡Vale! ¡Y golazo! ¡Volvemos a la tabla! ¡Nuevo gol! Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos ¡Ay amigos! La posición del más visto Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le había brindado